Amigos, tenemos el nuevo Elite de Azami, pero antes, muy bien chavales, caramelo y estamos en Rainbow Shit Amigos, como veis tenemos ya por fin el Elite, hace escasos 40 minutos, cositas así He publicado un short justamente con el Elite, solo que el Elite no estaba disponible, no era comprable Ahora, 40 minutos más tarde, si que lo es, vale, por cierto, estoy super contento, la verdad estoy super contento Por lo que se viene a partir de diciembre en cuanto a, a vosotros no os va a afectar en absoluto, vale, ni para bien ni para mal Bueno, para bien si, pero es algo que económicamente a mi me va a venir muy muy bien, así que guay la verdad, guay que hace un año bastante cacota, vale Pero bueno, vamos a comprar el Elite y ahora os voy comentando, vale, es un Elite que cuesta 1800, vale Pero con la rebaja del 10% del Game Pass Premium, pues eso, se te queda 1620, vale Vamos a comprarlo, vamos a equiparlo y vamos a ir a, obviamente, por cierto, en diciembre se viene el opening de mi cuenta, vale Ya sabéis que mi cuenta como tal no la abro solamente, o solamente la abro una vez al año y es justamente en diciembre, vale Así que en diciembre abriré todas estas alfapacks, eso sí, exceptuando, abriré todas las alfapacks, bravopacks y creo que, bueno, y creo que estos, vale Abriré en 9, ya sé que me mola mucho coleccionar packs de eventos, vale, tengo desde hace, pues eso, desde hace 6 años, vale Que este es el más antiguo que tengo, que es el de Outbreak y, en fin, luego tengo un montón de 2019 y 2018, tal y cual, vale Pero bueno, lo abriré en diciembre Amigos, vamos ya a lo que vamos, vamos a ir con el Elite y a Zami, que de hecho está aquí Vale, el Elite está bastante guapo, eh, me mola bastante, gente, me está bastante bonito Lo he estado viendo antes y, wow, es que está muy bonito, eh, tío Para gente que no sepa de qué va, eh, para que vosotros lo sepáis, a Zami era guardaespaldas, sí, era guardaespaldas, vale Y en su última misión como guardaespaldas como tal, asesinaron a su defendido, vale, pero bueno Dicho ya todo esto, igualmente tenéis todo eso en la historia de Remus y sí Vamos a ver la cara, estaba muy guapo, eh, gente, estaba muy guapo De hecho, no engañaros, no me imaginaba otro Elite para Zami, creo que lo han clavado, vaya Me he visto esto muy guapo, sí, 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 queda bien bonito, la gente queda bien bonito, la verdad Queda bien chulo, queda bastante guapo, a ver, un poco entero, queda un guapo Vamos a poner, obviamente, la skin del personaje, esto vamos a ponérselo, que se llama sombra de la venganza Venganza justamente, sombra de la venganza es por lo dicho, es quien va a acabar o quien va a ir detrás de esas personas que mataron a su jefe Vale, está diciendo aquí a Berrina, ¿qué pasa, bonita? Que no puedo jugar a contigo, hombre, no es que estoy grabando para la gente, estoy grabando, hombre, estoy grabando Ay, Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Que sí Gente, estoy buscando mientras las skins, pero bueno, tengo que ir a la perna, ¿vale? Bueno, esta sería la skin como tal, sería sombra de la venganza La skin no venga, no, o sea, es muy fea Vale, o sea, que se tocan de sincero, muy, muy fea Así que, bueno, es lo que hay Eh, de esto no suele venir nada, así que no voy a hacer ni el intento de buscarlo La verdad es que voy a ponerle este así, oscurito Ah, se supone que es negro, para que aparece totalmente blanco o gris Vale, pues lo queda así como tal Y la muerto sí que lo voy a buscar para ponerlo, ¿vale? Joder, macho, llevo dos horas buscando y resulta que está prácticamente arriba del todo, ¿vale? Es este, Azami, es elite estilo Shibi Vamos a verlo Perfecto, no me deja, ahora sí me deja quedarlo Vale, está bien sin más Vale, está guay, la verdad, está guay Vamos a ponerle la skin a la rama, a esta, a ver si tenemos algo ¿Qué skin tengo con esta? Vale, está bastante guapa, la verdad Y la skin para esto, igual, es la misma, ¿vale? Para la secundaria Voy a cambiarle esto, voy a quedarla sin más, así de serie Y ahora sí que sí, amigos, vamos a ver qué tal, vamos a ver si en partida el, digamos, la barrera Kiba O este Kuné como tal está caracterizado Yo creo que sí, que la van cambiando un poquito, así que vamos al lío Por cierto, gente, poco se habla de que esta va a ser la última vez que pueda jugar los elites así Vale, ya sabéis que siempre los elites los pruebo, los juego en partidas de caza terrorista Y como ya sabéis, caza terrorista como tal va a desaparecer Vale, vamos a ver por aquí a Zami Vamos a ver que todo esté perfecto, debería estarlo Vale, aquí tenemos la tarjeta que está bastante guapa Hola, cariño Claro, que tenía que venir ahora su madre Tiene que venir ahora Ángela Y pues, aquí la pobre Kessic, ahora sale, ahora sale Nada, que igual, lo mismo se me sube encima Vale, lo he dicho, esta va a ser la última vez que como tal podamos jugar aquí ¿Vale? Porque como ya sabéis Y si no lo sabéis, en el canal, en los últimos días tenéis En los últimos vídeos del canal tenéis justamente todo eso ¿Vale? Todos los vídeos de las novedades que va a haber Y entre ellas, una de ellas es que caza terrorista como tal desaparece ¿Vale? Es una pena, pero la vida, amigos, la vida es dura Vale, vamos a ver esto Vale, el Kunai está cambiado, ¿verdad? Sí, está cambiado Vale, el Kunai sí que me gusta, ¿ves? Por ejemplo, el Kunai sí que está guay Así que me parece... me parece chulo Me parece un... oye, me acabo de dar cuenta que literalmente A Zami para este modo Eso es una barbaridad, ¿no? No pueden matarlo como tal, ¿no? O sea, no pueden matarlo en la vida No pueden ¡Qué bárbaro! No, me acabo de dar cuenta Tienes que esperar un poquito Pero el momento que se ponga todo recubierto y tal Vale, esto es inalcanzable por estos crew ¡No te los baitaos! ¡Venga, tramposos! ¡Váyanse, váyanse! Vale, ahora ponemos este acá Aquí está Lo podría haber puesto desde aquí, así no haría falta Pero cariño desde aquí sí que le dan Pero bueno ¿Dónde estáis? ¡Váyanse! Vale El arma te lo digo La skin de la arma es una mierda No me engañaros O sea, he visto skins básicas ¿Qué hacer? ¡Wow! Se quedan totalmente atontados Sí, ¿verdad? Vale, esto lo podría haber hecho en cuatro como tal Pero bueno, como lo he liado Igualmente aquí ya puedo meter otro Y ya está De hecho, lo meto aquí Y ya no lo verían De hecho, ya no lo ven Vale, quedan tres Y se me han buggeado Vale, voy a aprovechar Y voy a ponerme bien Porque estaba jugando todo de disgusto Porque, cara, venía aquí Y no quiero decir su nombre Que es G-A-I-A Lo voy diciendo Gaia Porque cada vez que lo digo Pues sabe que está hablando con ella Y ahora se pensaba que estaba hablando con ella Y la pobre pues estaba ahí en tal Papi, papi, sácame, hombre Hija de tontería, hombre Si lo vamos aquí, ¿se puede? Sí, ¿verdad? Sí Pues ahí estaría, vamos Vale, ahí están estos anormales No, o sea, es lo malo de este modo Que puede ocurrir más de una vez esto Que se bugge Y ocurre esto Como está pasando justamente ahora Es lo malo Pero bueno, pero no me he fijado En las manos de Azami Eso sí, al final veremos Obviamente todo el tema De la animación delíte Que la animación delíte está muy guapa, ¿eh? Bastante guapa Mira, ya venía su madre Ya venía la mamá Vale, pues... Pues no sé qué hacer, la verdad Se han quedado todos buggeados Hostias, qué susto me ha dado tú Hola, cariño Hola ¿Qué tal? Estoy grabando, ¿vale? Vale Vale ¿Está apagado? Vale, ya he perdido En fin, gente Os voy a dejar por aquí abajo Entre tú y yo, ¿vale? Ya que estoy, me voy a contar Va Ángela estuvo trabajando en un bar Durante cosa de un mes Fue a decirle Oye, ¿qué pasa? Que no estoy cobrando ¿Qué es lo que ocurre? La semana que viene cobras ¿Qué pasa? No vengas más a trabajar Cogió que la despidió ¿Vale? Así en resumen la despidió Después está todo el mes trabajando y tal Está todo el mes trabajando y tal Coge, la despide Porque le pregunta que, oye, ¿cuándo cobro? La despide La semana que viene te pago Vale, ha pasado toda esa semana entera No le ha pagado Le volví a llamar Le dijo, no, no El fin de semana te pago Ha pasado todo el fin de semana No ha pasado absolutamente nada No le ha pagado Vamos ya por la tercera semana Mínimo que lleva sin cobrar No sé si son tres o cuatro semanas Y de momento No ha con una mierda Así que os dejaré abajo el enlace De la reseña ¿Vale? Para que pongáis una buena reseña A este señor Que la verdad es que Dice que es mucho Que él es un hombre de palabra Pero luego su palabra No va a poner a mí A ver si me parece ¿Vale? Así que si queréis dejar una señal Una reseña A este local Que se llama El Tronco Badajoz ¿Vale? Pues, perfecto ¿Vale? Además hay más gente que está ahí sin cobrar Espero que no pueden hacer nada Porque Al menos nosotros Como tenemos esa Esa voz ¿Vale? Pues, oye Yo la puse, ¿eh? Después de una semana que llevamos sin cobrar Y tiene más que diciendo Sí, sí Sí, vas a cobrar No vengas más Yo te pagaré la semana que viene Aunque le pago Vengo a dar vueltas Eh, mira como rompen tú Qué bárbaro Qué bárbaro He atravesado dos de una No lo sé No, se la ha cargado, ¿no? Se la ha cargado el perro Así que eso Lo tendréis abajo Si no me acuerdo Igualmente El local se llama El Tronco ¿Vale? Como del árbol El Tronco Badajoz Es que me da mucha rabia, gente Ahora viene aquí para acá Pero me da mucha rabia Porque la gente luego es muy Cara dura, tío O sea A mí te digo A mí me daría vergüenza Tener que ir a Joder Bueno, a mí me da vergüenza Tener que ir a Oye, ¿qué es que no me has pagado? Se me quería caer de vergüenza Nada más que de preguntártelo Y eso que es mi dinero Después de esta persona Pues se ve que no Le sudo los cojones El que no paga la gente Porque luego No, no Ya te pagaré Ya te pagaré No voy a decir lo que voy a hacer La verdad Por si acaso De hecho quiero preguntar a mi hermano Esto Quiero preguntar a mi hermano Que es policía A ver qué puedo hacer Pero llevo unos días Es que digo, tío De hecho lo comenté Por aquí en uno de los vídeos De las rancas Me levanté cabreado Y digo Tío, es que no aguanto La gentuza Te lo juro No aguanto a la gente Que se quiere No sé Que se han aprovechado Los demás Encima que están trabajando Para ti, tío Además Eso, trabajan para ti Durante X tiempo Que hacen el trabajo bien Que tal Tú les das dinero Tú les pagas Y ellos trabajan para ti Así de simple No, quiere que traguen gratis No pasa nada, amigos Vamos a ir a la otra cosita Va Eso sí No he visto modo más lento que este Madre de señor Por desgracia van a quitar entero Yo quería que lo cambiaran un poquito Pero no El cambio suyo Es que lo van a quitar De forma permanente Aquí lo estoy escuchando Hay otro más, ¿verdad? Tengo que matar Mira, como me mate La verdad es que me cago en todo Este modo es súper cazaño, tú Creo que falta uno más Sí, te balas Y me mata Me cago en 10 Bueno, haréis un pequeño cosito aquí Gente, he pensado Y he dicho Siempre se me buguean La animación final Y así que he dicho ¿Para qué? Lo mostramos desde aquí Hemos estado jugando un rato He estado ahí Desagándome un rato Hablando con vosotros Así que Vamos a ver Sombras de la venganza La animación final, ¿vale? ¡Túmale! ¡Puma! Está guapo, ¿eh? Está muy guapo Porque, bueno Vamos a verlo ahora si queréis de nuevo Me parece muy muy chulo Además le pega perfectamente a Sammy No como otros élites Que sin más Es como no le pegan su Vale, vemos como dispara Ahí está Diana Está entrenando Le pega aquí un patado en la boca Y aquí le tira con el cargador Y hasta seguido Le parte el cuello Con otra patada voladora Está guapo Gente, sin más Like arriba Y nos vemos en el siguiente video ¿Vale? ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Pero dale Que te veo Te veo